Los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias son los pioneros. Así lo afirmó en una ocasión el héroe de la República de Cuba, coronel Orlando Cardoso Villavicencio. El concurso nacional Amigos de las FARC siembra y cultiva el patriotismo en las nuevas generaciones de cubanos, por lo que cada año es lanzada la convocatoria desde el 2 de diciembre, fecha fundacional de las FARC. Este evento, donde participan pioneros del nivel primaria y secundaria básica, premió en el municipio de Cruces a sus ganadores este viernes en la escuela primaria Corina Rodríguez Morera. A la ceremonia de premiación acudieron representantes de la región militar de Cienfuegos y otros miembros de las FARC del municipio. En presencia de su familia, compañeros de aula, maestros y vecinos de la comunidad, fueron estimulados un total de ocho estudiantes, que tienen entre sus ganadores en esta edición a pioneros de las escuelas Corina Rodríguez y Fabric Aguilar Noriega, En cada premiación, se respira un ambiente de amor por los valores históricos de la revolución y que no solo aumenta el interés en quienes participan, sino en todos los pioneros que hasta ese momento no lo han hecho. Promover el amor a la patria y el respeto a quienes la defienden en todas sus trincheras inspira la realización del concurso Amigos de las FARC. Arlieri Romero Díaz y David Piz, Notizur